Tengo un plan y la suerte vistió la casualidad, no sé si se vendrá, y es que quiero ocupar contigo todos los pelos que acaben de amarte, perder mi miedo, si se trata de salvarte a ti. Si se trata de salvarte a ti. Como el que lleva el mar a rastras en los ojos, el que camina hacia adelante acariciando espaldas, o el que besa párpados para soñar más tranquilo. Te llevo en mí como un accidente hecho llanura, como una caricia que termina el poema mientras tú duermes, como tiene el perdón grabado en el pecho, el más culpable. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando te miro, veo pájaros, seres inimaginables, ojos que traspasan, padres engullendo a sus hijos, relojes deshaciéndose en el segundo que concede un instante, peces engullendo tigres, muchachas mirando por la ventana, un beso en la mejilla de una enamorada arrodillada, mujeres desnudas de piel azul, la guerra, imaginada y deshecha en un lienzo. En resumen, defines mis intenciones con la poesía. Quiero conjugar contigo todos los verbos que acaben en arte. Yo le prometí que me quedaría en su jardín, le fabricaría sueños para dormir. Yo le prometí que me daría motivos para reír, que nunca más tendría que volver a huir, y menos de mí. movil. y ahora yo alzo mi voz, Sando con mi voz, ahora yo alzo mi voz. Ahora yo alzo mi voz, ahora yo alzo mi voz. Porque me dijo que sí, quiero conjugar contigo todos los verbos Que acaben en arte, perderé mi miedo, si se trata de salvarte a ti Quiero conjugar contigo todos los verbos Que acaben en arte, perderé mi miedo, si se trata de salvarte a ti Quiero conjugar contigo todos los verbos Que acaben en arte, perderé mi miedo, si se trata de salvarte a ti Que acaben en arte, perderé mi miedo, si se trata de salvarte a ti